Oh, Dios. Vale, aviso de que esta parte del juego va a estar llenísima de texto, va a ser casi todo texto, pero se va a hablar mucho de lo que es la historia principal, cosa que se habla bastante poco, la verdad, a pesar de que este juego es casi todo texto, pues por fin vamos a entrar en materia, aquí en esta parte del juego. Venga, vamos allá. Muy atentos a todo. Vamos a disfrutar de la historia del juego. Ahí es nada, hostia, ya te digo, me cago en la leche. Ha sido una batalla encarnizada. ¿Por qué? ¿Nos tenéis miedo? Parece que Lemuria es gobernada a través de una monarquía. ¡Oh! ¡Os menospreciáis a vosotros mismos! Un simple Lemurio, ¿qué pasa? ¿Que los Lemurios no son humanos? ¿O qué? ¿Son inferiores o qué pasa? ¿Eh? ¿Nosotros somos superiores a los Lemurios? Esto no tiene sentido. ¡Uy, por favor! Tranquilo, Craven, no te adelantes tanto que... Aquí en Lemuria todos son muy, muy, muy viejos. En Lemuria la gente crece muy despacio. O bueno, o simplemente envejecen muy despacio. Sí, está mejor dicho eso. Envejecen muy despacio. No envejecen porque... Tienen un tipo de agua curativa especial. Una energía, este lugar emana una energía especial que mantiene el cuerpo físico con una salud mucho más potente que en el resto del mundo. Digamos que en este lugar todavía queda algo de alquimia. A pesar de que la alquimia fue sellada, como ya sabéis, hace siglos. Hace siglos. Antiguamente la alquimia era el sustento de toda la tierra de huella. Hasta que la sellaron y esa energía comenzó a perderse. La tierra comenzó a marchitarse. De eso hablarán más adelante. Las civilizaciones empezaron a ir hacia el declive y las personas comenzaron a envejecer prematuramente. Y la magia del mundo se perdió. Pero bueno. Tranquilo, hombre. Nosotros somos buenos chicos. Uy, por favor, no. Por favor. Os daremos caza para asesinaros horriblemente. Al final entraremos al palacio y nadie tendrá ningún problema y no pasará nada. De hecho, sucederá de forma bastante natural. En fin. Parece ser que aquí el rey siempre eligen a la persona más anciana para que los gobierne como rey. O sea, la ley que tienen dictamina que el más anciano o el más sabio debe ser el rey de Lemuria. Aunque también tienen una especie de parlamento o consejo de sabios que están ahí alrededor del rey. O sea, que no todo el poder recae sobre una persona. Aunque bueno, el rey al final es el que tiene el poder ejecutivo. En fin. Aquí, donde veis estas mariposas, si usamos revelar, en algunos lugares hay como un brillito. Y si usamos cavar sobre este brillito, podemos encontrar tesoros. Por ejemplo, aquí hay una medalla suerte. Y por aquí arriba hay más cosillas. Así que bueno. Cada vez que veáis una mariposilla por el suelo, usad revelar. Y si hay un brillo en el suelo, ya sabéis que hay un tesoro que encontrar. Usáis cavar y os llevaréis ese tesoro. Hay que estar muy atento. El mundo está lleno de tesoros. A ver. Aquí si le leemos la mente al perro, nos dirá que el suelo está lleno de tesoros. Y por qué nadie hace caso al suelo que está lleno de tesoros. Y bueno, así que vamos aquí y encontramos un hueso. Aunque este hueso no sirve absolutamente para nada, así que lo vamos a tirar. Es un objeto que no se puede vender ni sirve absolutamente para nada. Está ahí solo como objeto disuasorio para despistarnos del resto de tesoros que hay por Lemuria, esparcidos. Somos viajeros. Ajá. Lord Conservato, vaya nombre que le han elegido, ¿no? Al Conservador. Es uno de los... De las fuerzas principales del Parlamento, Lord Conservato. Y se opone... Se opone estrictamente a las ideas del rey, aunque... El rey tenga razón. En casi todo. En casi todas sus suposiciones. La verdad es que sí. En todo el mundo, en toda la tierra de Weyar, en todo el mundo que rodea a Golden Sun, a este universo, no hay ningún otro edificio que se asemeje a este castillo. Si os fijáis, a lo largo del mundo solo hay casuchas y... En fin, a... Las únicas construcciones así que encontramos a lo largo del mundo, así tan exquisitas y tan excelentes como estas que hay aquí en Lemuria, son los antiguos faros elementales o las antiguas ruinas, lo cual es una muestra de cómo el mundo ha ido hacia el declive. Lemuria es el único lugar en el mundo que se mantiene más o menos a flote, aunque también, también está en declive. El rey, evidentemente, es consciente de esto, aunque Lord Conservato se niega a aceptar tal evidencia. Pero, en fin. ¿Qué se le va a hacer? De todos modos, tenemos que salvar al mundo, con o sin la aprobación de Lord Conservato. Ja, ja. En fin, habrá que esperar a que terminen su reunión. Sí, será una buena idea. Venga, vamos a recoger unos cuantos tesoros que hay por aquí, como ya os he dicho. Aquí tenemos otro tesoro más. Tenemos que cavar aquí. ¿Y qué es lo que hay? Polvo estelar para la forja. Perfecto, con esto nos hacemos objetos increíbles. Y hay más cosillas, hay más cosillas por aquí. A ver, era... Aquí, hacia la derecha. Sí, justo por aquí. Por la izquierda encontraremos el senado. Podemos hablar con los senadores y ver lo tojudos y lo ignorantes que son, para lo viejos que son. Aquí encontramos otro arma oxidada que tendremos que llevar a la forja. Vamos a usar aquí planta. Aquí debajo no hay nada realmente importante. Pero si usamos baguio sobre... A ver, vamos a devolverle los digins. Si usamos baguio sobre estas plantas, encontraremos una nuez. Para aumentar la defensa vamos a dársela a Sole, que sigue siendo la más débil del equipo, la que menos vida y la que menos defensa tiene. Así que, a ver, vamos a darle la nuez a Sole. Ya que tenemos que intentar mantener el inventario lo más vacío posible, para después jugar en la fuente y conseguir unos cuantos objetos. A ver, ahora tenemos que entrar en esta casita. Es la casita del tío de Pierce y nos enteraremos de una terrible noticia. ¿Y qué te pensabas, hombre? ¿Será porque yo ya sabía que esta era la casa del tío de Pierce? Por lo que acaba de decir tu tío, me parece que tu madre... Muchas más cosas ya no va a haber en su vida. Me temo que va a ser mucho peor que eso. A pesar de la radiante energía y la maravillosa salud que hay aquí en Lemuria, parece ser que también tiene sus... sus... menos. Hay personas que nacen como la madre de Pierce, con un corazón débil. Y bueno, eso aunque no... aunque no haya enfermedades, parece que le ha llevado a un... a una muerte prematura. En fin. Oh, claro, no hay problema. Oh, puedes jurarlo. Así que Pierce en realidad tenía una misión, abandonó a Lemuria voluntariamente por algún motivo. No, no nos contó nada. Así que Pierce tenía también... sus motivos para unirse a nosotras. No, no nos ha contado nada. Lumpa. ¿De qué os suena ese nombre? ¿De qué me suena ese nombre? ¿De qué nos suena? ¿De qué nos suena la...? ¿Os acordáis de que Lumpa era el... el rey de la ciudad de los ladrones, el ladrón justo, el... el abuelo del actual gobernador que hay en Lumpa? Que se había corrompido. Bueno, Lumpa lleva viviendo aquí en Lemuria, la verdad, durante... durante muchísimos años. De hecho... está bastante más joven que su hijo, Donpa. Si os acordáis de él. Vino aquí junto con Babi y Babi fue el único que salió de la isla. Esta historia ya nos la contó Babi en el primer Golden Sun. ¿Veis? Este es Lumpa, Dios mío, está hecho un chaval. Está jovencísimo, como si no hubiese pasado el tiempo. En fin, tendremos que subir por la cuerda esta para hablar con él. ¡Vamos allá!